¡Ah! ¡Regresamos! Estamos en casa. ¡Dumas de venganza! ¿Lo ven, hermanas? ¡Funcionó perfectamente! ¡Eso es porque eres perfecta, Winnie! Sabía que lo dejé en el fuego. ¿No se los dije? ¡Mi cola de rata de la suerte! ¡Justo donde la dejé! ¿Pero quién encendió la vela negra? ¡Despierta! ¡Despiértame yo durmiente! ¡Ay, te extrañé! ¡Me extrañaste tú! ¡Ahora tenemos que trabajar! ¿Winnie? ¿Qué quieres? Percibo olor de niños. ¡Tras ellos! ¿Es una niña? ¿Siete? Tal vez siete y medio. ¡Ay, juguemos con ella! Ven, pequeña. Te voy a llevar... ¡Sal, querida! ¡No te lastimaré! ¡Te amamos! Creí que nunca vendrían, hermana. ¡Saludos, pequeña! ¡Fue yo quien les regresó! ¡Imaginen! ¡Qué preciosa! ¡Niña! ¡Mírenla! ¡Está bien alimentada, ¿verdad? ¡Rolliza! ¡Rolliza! ¡Tiernita! ¡Mírenla! ¡Mírenla! ¡Está bien alimentada, ¿verdad? ¡Rolliza! ¡Tiernita! ¡Mírenla, lechoncito! ¡Trescientos años! ¡Ay, Winnie! ¡Cómo huele el tiempo! ¡Cuando estás muerta! Fue divertido, pero creo que es mejor que me vaya. ¡Quédate a la cena! Yo no tengo hambre. Nosotras sí.